Se modificó la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí para establecer el compromiso y la participación coordinada del Estado, la Federación, los municipios y el propio sector turístico, y se declare de interés público el aprovechamiento eficiente de los recursos turísticos del Estado, así como en beneficio de los grupos sociales y privados que concurren en estas actividades. En esta legislatura se aprobó la creación de la Comisión de Fomento al Turismo. Esta comisión estará viendo temas específicamente relacionados con el turismo. Y el primer gran trabajo, el primer gran reto de esta comisión fue realizar las reformas que San Luis Potosí necesita para fortalecer el turismo en el Estado, para darle seguridad y precisamente crear estos vínculos y ese trabajo en conjunto que es muy importante y necesario. El resultado de los foros que se hicieron en todo el Estado se dio un paquete de reformas a la Ley de Turismo. Estas reformas se trabajaron, se plasmaron en esta iniciativa de reformas y estas, después de entrar y empezar este proceso legislativo, pasó a tres comisiones. Estas tres comisiones las analizaron, cada una de ellas, con especial cuidado por la importancia que es. Y bueno, hoy estas comisiones las han aprobado. Hoy se encuentra ya en el término de este proceso legislativo, está ya en el último análisis, la revisión y de verdad esperamos que en una sesión extraordinaria, que esperamos que se apruebe, podamos estar ya dando esta gran noticia de que se estarán aprobando este paquete de reformas a la Ley de Turismo.